Bueno, nuevamente agradecerles su presencia, yo creo que hay muy pocas cosas que nosotros podemos hacer para explicar un fenómeno tan complejo en un espacio tan reducido, a mi me gustaría más bien tener un intercambio con ustedes, más que hacer otra ronda de 7 discursos, los invitaría a que leyeran el libro, yo solo expondría el por qué una organización como México Unido contra la Delincuencia se involucró de una manera tan activa en la discusión de reformar la política de drogas y de terminar la guerra contra las drogas, y tiene que ver por varios motivos, el primero es la degradación de la situación de inseguridad en el país, a nosotros nos vendieron la guerra contra las drogas como una intervención que iba a terminar con la delincuencia organizada y además iba a quitar a las drogas para que no llegaran a nuestros hijos, ese era el lema de para que las drogas no lleguen a tus hijos, y la respuesta pues 10 años después de esa militarización de la seguridad no solo es que no hay menos drogas sino tampoco hay menos seguridad y sobre todo hoy en día hay muchísima más violencia. La segunda razón es porque con la degradación de la situación de seguridad se degrada también la situación de derechos humanos, hoy en día ustedes y yo somos mucho más vulnerables a ser abusados por la autoridad de lo que éramos antes de iniciar esta política de seguridad fallida, y la tercera tiene que ver con que estamos convencidos de que las drogas son un tema de salud pública y como tal es siempre preferible tener un abordaje de salud con médicos, con científicos, con institutos de investigación y no necesariamente con militares o con las policías. Nosotros los invitamos a que ustedes participen, creo que esta discusión está muy centralizada, está muy en el Distrito Federal, ustedes tienen pacientes, familiares, víctimas de la guerra aquí, personas encarceladas aquí, y creo que este debate se tiene que dar con muchísima más fuerza y mucho más vigor en Jalisco, en Guadalajara, y ojalá que nos puedan acompañar también a los que estamos dando esta pelea ante la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Falta mucho por hacer. Entonces, compren el libro, léanlo, está muy, muy didáctico, está muy fácil de leer, está escrito por nosotros, ¿no? Por nosotros que somos muy buenos años. No, compren el libro. Ahora, lo que dijo Lisa es cierto, el debate de las drogas tiene que empezar desde nuestras casas, y mucho se está haciendo solamente en el Distrito Federal, ahora CDMX. Por favor, desde aquí, ayúdenos a empujar el debate, porque no podemos seguir metiendo a nuestros hijos a la cárcel, y podemos permitir que entren al narcotráfico. Y no, es ilógico que en Estados Unidos ya se legalizó, que en Canadá ya se legalizó, y nosotros lo único que tenemos y ponemos son muertos y encarcelados. Entonces, por favor, compren el libro, este o cualquier otro del tema, infórmense y ayúdenos desde sus casas, con su familia, con sus amigos, a hacer conciencia de que legalizar la marihuana no significa promover su consumo, significa simplemente sacar de la cárcel a nuestros jóvenes, y sacar a los militares de nuestras vidas, y al narcotráfico también. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente para poder dar un espacio de preguntas. Ah, sí, pregúntale. Creo que el tema tiene que ver con que hay una reflexión importante a nivel global en México sobre lo equivocado que es la política de drogas y la necesidad de reformar las políticas de drogas. Las actuales nos cuestan mucho dinero, nos cuestan muchas vidas, y no se llega al objetivo que suponen que tienen, que es que las personas no consuman unas drogas que alguien un día dijo, que estas eran las ilegales, pues, ¿no? Y que verdaderamente tampoco hay una diferenciación entre las mismas, ni políticas inteligentes para que las personas reduzcan los riesgos y los daños de consumirlas, y para que los países también puedan reduzcar los daños que tiene esta guerra contra las drogas. Los daños son muy importantes en términos de militarización, derechos humanos, recursos económicos, personas que están en la cárcel, etc., e incluso consumidores, pues, que están en riesgo, están en riesgo porque son criminalizados, porque no tienen información adecuada, porque están estigmatizados, etc., es decir, porque se ha puesto al consumidor de drogas, como una persona que es mala para la sociedad, que ya no tiene remedio, que hay que apartarla, etc., cuando, pues, en realidad lo que tendríamos que tener son políticas adecuadas de información, de reducción de daños y de apoyo a las personas que, pues, son consumidores habituales o consumidores habitivos. Entonces, habría ahí que sí tener cierto tratamiento, cierto apoyo, que es distinto al resto de los consumidores que no tienen este problema y que requieren información justo para que no caigan en esta circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente la prohibición empieza desde Estados Unidos y ahora desde Estados Unidos está empujando hacia la regulación de esta sustancia. En los años 20, 30, a un sonso se le ocurrió prohibir la marihuana para todos los usos, ¿no? Prohibió con fines económicos y sin ningún estudio científico que la marihuana hacía daño, ¿no? Lo hizo aún en contra de la Asociación de Médicos de Estados Unidos, quienes le dijeron que la cannabis era utilizada en muchísimas de las medicinas que se usaban en esos días. Entonces, esto se hizo, la prohibición de la cannabis se hizo a pesar de los médicos que le dijeron que no, le decían que no lo debían de prohibir porque era una sustancia que se usaba en la medicina de esos años, ¿no? En el caso de mi hija, mi hija tenía epilepsia, bueno, tiene epilepsia, tenía 400 crisis, hoy menos de esas, un 90% de reducción en sus crisis, pero estos productos se usaban desde antes de la prohibición para eso y dejamos de estudiarlo. Atamos a los doctores, a los médicos, a los investigadores, los atamos de manos con la prohibición de la cannabis y fue una tontería grandísima lo que hicimos, fue lo peor que pudimos haber hecho. Muchas personas sufriendo con enfermedades como dolor, con enfermedades como epilepsias refractarias, como muchísimas otras enfermedades que está demostrado su posible beneficio. ¿Cuál es el problema? Que los médicos y los investigadores están atados de mano y no pueden hacer investigación científica por una prohibición que no tiene razón de ser. Esto ya debe determinar, tenemos que abrir a la ciencia, quitar todas estas ideas negativas de una planta que tenemos y abrir a la ciencia y escuchar a los médicos, no los escuchamos en ese momento, los omitimos. Entonces, esto puede ser o no puede ser, esto es un beneficio para muchísimas personas y el que no está regulado es peligroso porque están accediendo a un mercado negro o un mercado ilícito y a productos de dudosa procedencia y de dudosa eficacia. Muchas gracias. Bueno, agregando un poquito con lo que hablaba Raúl respecto a la perspectiva terapéutica del cannabis, no nada más es para pacientes con epilepsia, hay pacientes con diabetes, cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, autismo, Alzheimer, que ya han iniciado con este tratamiento con resultados muy alentadores. El proceso ahorita para tener acceso a este tipo de tratamientos, primero tienen que estar autorizados por su médico, se les tiene que dar una prescripción médica. Ahorita ya son varios doctores los que se han estado uniendo a esta red de doctores que están a favor del cannabis, que han conocido más cerca los beneficios y sobre todo que los han visto ellos latentes en esos pacientes. Entonces, primero es que tengan una prescripción médica, segundo es tramitar un permiso de importación en COFEPRIS, se llena un formato, el cual pueden tener acceso a la página de polgrace.org.mx, que es peticiones a COFEPRIS, ahí viene el formato y junto con la receta van a COFEPRIS a tramitar el permiso, les llegan unos días y posteriormente se pueden comunicar a la fundación de Polgrace para poder asesorar con la compra del producto. Pues básicamente es eso, realmente es sencillo, que de pronto sí se vuelve un poco tedioso de los formatos y todo, pero creemos que ya con eso ya hemos dado un paso. Nos falta todavía mucho porque lo que buscamos es que se legalice la planta completa, sin embargo, bueno, ya se dio el primer paso, ¿no? Entonces, ok. Sí, a lo que comenta Mayela, nada más para agregar un poquito más, ahorita tenemos acceso a medias, ¿no? Porque estamos teniendo acceso única y exclusivamente a uno de los compuestos de la planta, que es el cannabidiol, y eso no puede seguir así, hay personas que van a necesitar el tetrahidrocannabinol, o sea, no nos podemos quedar con uno de los compuestos de la planta, o sea, si no ya nos hubiéramos, si esto ya fuera accesible para todos y para cualquier tipo de proceso, ya hubiéramos dejado nosotros de luchar y nos estaríamos dedicando a otra cosa. Entonces, realmente, algo muy importante, sí tenemos acceso, mi hija tiene acceso, pero mi hija es por medio de un amparo. Ahorita Erika ya va a tener acceso, bueno, Montse va a tener acceso a su mamá Erika, ya le dieron el permiso, pero únicamente a cannabidiol. Sí es efectivo, pero habrá niños que no les funciona y van a necesitar un poquito de THC, o pacientes con cáncer que necesitan THC, o pacientes con dolores severos como un paliativo van a necesitar THC, y eso no está porque la ley no está permitida. Entonces, nada más quería aclarar que si bien ya tenemos acceso, y es muy bueno, es un paso adelante, no es el final de la línea y necesitamos la regulación de toda la planta. Gracias, Raúl. Hasta aquí ocho voces, todos y todas escribieron en el libro que, insisto, está aquí a la venta por cientos pesos, llévelo, llévelo. Bueno, escucharon de Fernando Belauzarán, exdiputado federal del PRD, Enrique Velásquez, exdiputado local de aquí de Felisco, Aide Gracia, asesora parlamentaria, Lisa Sánchez, trabaja en México unido contra la delincuencia, Rosemary Zafi, de Zafi Consultores, un despacho de cabildeo en la Ciudad de México, con trabajo a nivel nacional, Vidal Llerenas, diputado federal por Morena, y Raúl y Mayela Benavides, bueno, Raúl Elizalde, Mayela Benavides, padres de Grace, la niña que seguramente recuerdan el año pasado, obtuvo un amparo para acceder a la planta, como ya nos comentaba. Antes de abrir el foro a preguntas y respuestas, le quiero dar el micrófono a Erika Sevilla, que nos acompaña aquí junto con Monce y con Iker, para que nos dé algunas palabras. Carne. Monce. ¿Qué quieres para Monce? El carne de miro. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Erika Sevilla, mamá de Monce. De hecho, el viernes nos habló el señor Leonardo Méndez, de COFEPRES, el coordinador, para decirnos que, pues una disculpa por la tardanza, pero ya nos envía el resultado, un favor, para que mi día pueda ser el cannabidiol. Entonces, pues para mí esto es muy grato, muy alegre, estoy muy contenta, y ya esperando que mi hija pronto ya pueda tomar el tratamiento. Yo de verdad quisiera agradecer a todos los que están aquí presentes, porque creo que ellos nos han llevado a este momento. Yo como mamá me siento muy, muy feliz de que mi hija pronto pueda verla como sus papás, Mayela y Raúl, la verdad que así están muchos papás, con este entusiasmo, con esta esperanza, y yo creo que debemos de agradecerlos a ellos, porque ellos están empujando esta iniciativa. Y debemos como papás empujarlos también nosotros, de manera en que exijamos este derecho para nuestros hijos. Que nuestros hijos tengan derecho a tener calidad de vida, de verdad es horrible ver a nuestros hijos convulsionar, es lo más espantoso. Entonces, aquí está Montcela, no, la traigo porque no tengo donde dejarla, y pues verán su mamá y cargo con mis dos hijos. Esto es lo que vivimos los papás, pero no solamente la situación de transportarla, es llevarla donde sea. Entonces, quiero que nos vean como papás que estamos defendiendo el derecho a que nuestros hijos vivan y tengan calidad de vida. Eso es todo, no es más allá de lo que estamos pidiendo. Entonces, les pedimos que por favor apoyen esta iniciativa, crean que esto es verdad, no hay nada negro por atrás. Y lo que decían todos, hay muchos papás que me dicen, ¿y por qué no vas rápido a buscarlo por lo fácil? Imagínense lo que yo hubiera hecho si yo le hubiera ido por el camino fácil a mi hija, un tratamiento del edificio, no sé de dónde venga la procedencia, ¿verdad? Entonces, imagínense, a lo mejor estuviera, en vez de mejorar la calidad de vida de mi hija, a lo mejor estuviera perjudicándola más. Entonces, yo creo que la legalización, de verdad, es urgente. Y es urgente sobre todo papás, todos, toda sociedad, nos informemos, porque estamos muy mal informados. Yo también desde ese momento no sabía cuáles eran las diferencias de todo lo que es la cannabis, la diferencia, las especies, sus especies. Y yo también estaba toda confundida y hablaba mal. Hasta que dije, bueno, me voy a informar para poder yo también hablar de este tema y creer que realmente hay resultados. Entonces, para hablar, para criticar todo esto, hay que informarnos, porque no nos informamos y creemos que esto no es verdad. Entonces, ¿creéis? La verdad, yo agradezco a la población por RAIS, porque realmente ellos, a través de su plataforma, nos han abierto toda la facilidad para llenar todos los formatos que de verdad parecían complicados de Cofepri. Yo la verdad dije, ¿cómo los lleno? Me piden cosas que ni siquiera yo conozco, ni siquiera vi uno Cofepri son las farmacéuticas, de verdad. Entonces, pues yo les pido, por favor, que de verdad, calidad de vida y otras personas con otras enfermedades, pues apoyemos estas iniciativas y nos informemos para que se haga realidad esto y realmente tengamos un México próspero en esto, con calidad de vida para muchos pacientes y por mamás más felices, más felices, ¿verdad? Yo quisiera agradecerle al doctor Raúl Vargas por su apoyo, porque yo toqué muchas puertas y nadie me las abrió. ¿Ustedes saben lo que es para una mamá tocar puertas? Muy complicado y que nadie te escuche cuando tu hija está en una situación de peligro de vida. Entonces, yo le agradezco mucho al doctor por ese apoyo, porque la verdad me conmueve encontrar a alguien que sea así, tan noble, tan cercano y que diga, yo te apoyo y yo la verdad le agradezco mucho por este apoyo, porque si no, no me han sucedido tantas cosas que han sucedido también. Que no es tan fácil estar aquí al frente, tampoco es. Entonces, gracias a todos. Gracias. Gracias, Erika, por compartirnos la historia de tu familia de Montse. Vamos a aprovechar que tenemos a tantas personas con un conocimiento extenso sobre no solo la marihuana, la regulación legal de la marihuana, sino de la reforma de política de drogas en general, para abrir un diálogo con quienes aquí nos acompañan. Si quieren, podemos hacer, pasar el micrófono para escuchar algunas preguntas, comentarios rápidos y regresamos a hacer otra ruta. Sí. Bueno, yo quiero, llegué un poco tarde a la conferencia, pero me pareció muy importante lo que dijo la señora, la agencia de cabineo, en cuanto a que lo que falta en este país es su voluntad política. Pero significa también que vamos, vamos a decir, este, atrás de los Estados Unidos y que la reforma es inevitable pero no sabemos cuánto tiene. Aquí yo le pregunto a las señoras, a las señoras asesoras legislativas, a ustedes, a las tres mujeres principalmente que están en la cuestión del cabineo y todo esto. ¿Se les creen que tendría efectivamente alguna importancia que los presidentes de los partidos políticos porque lamentablemente la clase política es la que toma los justes, como nos dice usted, estén los políticos de los partidos políticos en una crisis de credibilidad, etcétera, son los que toman las decisiones. Y se falta voluntad política es porque ellos, hay un conjunto de mayoría en las cámaras legislativas porque yo no creo que esto vaya a avanzar por la vía, por la vía, por la vía judicial. Son casos particulares muy tortuosos, muy difíciles, que llevan demasiado tiempo y que la solución debe ser legislativa. Mi pregunta es para ustedes, ¿ustedes creen realmente que una labor de cabineo sistemática bien pensada con los legisladores, senadores y diputados y con los presidentes, yo duro que si les arreglamos el libro o lo vayan a leer, va a tener un efecto van a prevalecer los prejuicios? ¿Hay alguna otra pregunta en el público? ¿Pregunta o comentario de alguien más? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, y que se regula aparte todo lo que viene haciendo el proceso de planta no solo para uso medicinal sino también para lo industrial, puede ser lo textil o papeles o plásticos derivados de una planta. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, si quieren, avanzamos con esa ronda y damos la oportunidad a una semana. Sí. Con un cabineo sistematizado, con un trabajo de uno por uno en la cámara, sí se va a poder. ¿Qué es el problema? Y no sé si lo dijo Raúl o Ronaldo. Hay demasiada ignorancia. Hay demasiada ignorancia. El presidente mandó, el presidente del PRI mandó una iniciativa y el presidente del PRI